Ahí lo tengo a Jaco reclamando un pedazo de carne. Jaco, ahora te van a dar, boludo. ¿Qué querés? A ver, ¿esto es tuyo? ¿No te convide, Andrew? Aprovecho. Bueno, a ver si está frío, ya curé. Y va a decir para el tibu. Está tibio, está tibio. No, no, está tibio. ¡Están fregando! Sentado ahí. Sí, sí, sí. Muy bien, mirá cómo sabe inglés. Che, tibio le hará mal. Mirá cómo sabe la cabeza. Bueno, a ver, ya está, vení. Sentadito acá, ahí. ¿Cuánto le dura? Tomás tiempo reloj. No sé que le dure hasta que cambie de gobierno. No, no, boludo, quedará. No se puede comprar nada. La última carne que comés hasta el año que viene, Jaco. Hasta la elección es próxima. Ambrusius, vio. ¿Cómo estabas, Jaco? No sé, boludo. Yo estoy, boludo, comiendo mi plato. ¿La concha de tu mamá? ¿Cuál era más, boludo? Pensé que era mí, boludo. ¿Qué pasará? Concha de tu mamá.